Bueno, ahora vamos a ver cómo se debe de imprimir en el AutoCAD, haciendo que solito nos calcule la proporción en la cual tenemos que ver las cosas en una escala, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve esta lengüeta que está aquí, si se fijan nos está cambiando del XY con una rayita y una rayita a un triangulito, de hecho aquí no se ve, alguien se lo puso, que no se viera que se puede ver o desaparecer con ese icon, y aquí le ponemos un, ahí está, aquí sigue, si se digan con un cuadrito, sin un triangulito y aquí con un triangulito, esto nos sirve para ver si estamos viendo a nuestro dibujo, cómo se va a ver en el papel o cómo se ve dentro del modelo, de hecho por eso se llama ISO Model Layout, le podemos cambiar este a nombre que nos guste más, que en este caso es instalación hidráulica y contra incendio, lo podemos con el botón de la derecha, de instalación hidráulica y contra incendio, listo, ahora, esto representa nuestro papel para imprimir, y también representa esta línea punteada dentro de ese papel el área máxima de impresión, como saben ustedes, prácticamente nunca nos dejan los plotters ni las impresoras imprimir al mero borde del papel, este es el margen en el que ya no nos deja imprimir, pero este tamaño no necesariamente es el que nosotros queremos, tenemos que definir nuestro tamaño de papel para que corresponda a la realidad, y eso lo hacemos aquí, en Page Setup Manager, nos aparece esto, y esta le podemos poner en el file, de hecho yo no tengo esa impresora, que fue la que tenían definida cuando hicieron ese dibujo, ahorita lo vamos a hacer como si lo imprimiéramos a un documento en acrobat, digase pdf, aquí entonces el plotter de none, que es porque no tenemos esa impresora, vamos a bajar aquí a este que es de wg2pdf, perfecto, aquí seleccionaríamos nuestro tamaño de papel que son los de default, y este es el quise yo de 90 por 60, pero, si no tienen este, la manera de hacer un tamaño de papel, es aquí en Properties, Custom Paper Sizes, voy a borrar este, para este ejemplo, para hacer uno desde cero, les pone uno aquí a Add, Start from scratch, dígase desde cero, aquí nos vamos a milímetros, ancho 900, alto 600, next, aquí nos está preguntando cuánto margen necesita, estos son los márgenes mínimos más comunes, si se sabe en el margen que deja su plotter o su impresora, aquí es donde se debe de poner, cuánto más deja, vamos a poner con efectos prácticos, como si fuera estos milímetros, nos dejará un margen de 2 centímetros alrededor de toda la hoja, pero repito, esto depende de su impresora o de su plotter, next, cómo se va a llamar, ya sea, dice el número 900 por 600 milímetros, o simplemente le ponemos, por ejemplo, pliego 90 por 60 centímetros, este nombre es simplemente una identificación, para que lo encontremos más rápido, next, y finish, ahí está, ya nos aparece nuestro pliego 90 por 60, ok, y nos va a aparecer hasta arriba, ahí está, el número 90 por 60, utilizamos siempre una escala de 1 a 1, porque si se fijan aquí está 900 milímetros, el tamaño del papel, por 600 milímetros, esto lo dejamos exactamente igual, 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 aquí, si es que tienen cambiados sus estilos de colores por representación de plumas, los ponen, en este caso, lo voy a poner todo como monocromático, o mejor, como escala de grises, por práctico, pero esto depende de cómo hayan hecho su dibujo, ok, no hay nada más aquí, que darle más que ok, ok, ahí está nuestro papel, si escribimos el comando list, ponemos de aquí hasta acá, si ven, la 900, y hasta acá, la 600, bueno, es aproximado, porque no lo estoy haciendo yo, aquí queda, al mero, mero orden del papel, pero, simplemente, es para que vean cómo está mi libro, lo que debe de medir, listo, ahora necesitamos copiar nuestro pie de plano, y solamente, nuestro pie de plano, que ya está, dibujado, edit copy, lo tenemos que poner adentro de nuestro, línea de impresión, un poquito adentro, como si quieren, el mero orden, lo voy a poner aquí, y, generalmente, queremos que ocupe lo más que se pueda de nuestro papel, así que, vamos a escalarlo, escalarlo, el punto de origen allí, y le vamos a poner una referencia, para que de aquí a acá, llegue hasta acá, entonces, R, de reference, y nuestra medida de referencia es de aquí a acá, y queremos que llegue hasta, a ver, mmm, tiene que ser un poquito antes, no está exactamente en la medida de proporción, un segundo por ejemplo, por allí, y ya que nuestra medida de proporción, vamos a centrarlo un poco, que sería aproximadamente, de aquí a acá, para que nos quede centrado, ¿no?, aquí, aquí, listo, esto es, lo que va a aparecer, nuestro plano, y que realmente, no se necesita, una escala, necesitamos ahora, que aparezca, esto de aquí, pero primero, ya que está copiado allá, vamos a borrar esto, que ya no lo necesitamos aquí, listo, ¿cómo hacemos esto?, primero, vamos a ver, si, está, el, layer, de default, con el que se aparecen, las cosas, de las cotas, no, no está, ese layer, se llama, depth points, y es especial, en cuanto a que, lo que se dibuje, en depth points, no se imprime, pero si se ve, como parte del dibujo, para que aparezca, ese layer, no hay nada más fácil, que hacer una cota, y luego borrarla, sin borrar el layer, entonces, hacemos una línea, por ejemplo, con un lien, cota, ahí estoy, la borramos, y si se fijan, ya está en este layer, de depth points, lo hacemos, lo seleccionamos, para que sea el actual, listo, y ahora, para que nos haga, nuestra vista, de esa parte del modelo, escribimos, m, y arrastramos, como rectángulo, ahorita nos aparece, todo eso, pero, necesitamos, centrarlo aquí, que si hacemos, como estamos acostumbrados, zoom, y luego, center, lo ponemos aquí, nos está centrando, todo, el plano, y no tenemos eso, para entrar aquí, hay dos maneras, una es escribiendo, m, sí, o, m, space, y la otra, puede salir de ahí, se escribe, ps, open space, vieron, ms, entra aquí, y, no se puede editar, por ejemplo, nuestro pie de plano, le puede ser zoom, pan, etc, etc, pero el pie de plano, permanece constante, escribimos ps, y ya, podemos editar, nuestro pie de plano, pero, ya no hace el pan, con respecto a esto, de todo lo demás, y si es el zoom, no se hace zoom, a todo lado, así que, regresamos a, p, m, s, o, simplemente, picamos dos veces adentro, ponemos zoom, center, ahí está, y ahora, necesitamos que eso, se vea a una escala, de, 150, si no me equivoco, no sé, 150, 150, ¿cómo hacemos eso? eso, eso, es muy fácil, simplemente, hacemos una división, de, mil, que significa, mil miliómetros, o un metro, entre, la escala, que en este caso, es 150, así que, con el comando, cal, ponemos, mil, entre 150, y nos da, 6.6666667, ese, lo ponemos seleccionado, y con el botón, de la derecha, le ponemos copy, ahora sí, escribimos, z, de zoom, ese valor, que en este caso, nos paste, y le añadimos, a ese valor, x, p, listo, ya tenemos, nuestra vista, escala, 150, que es, independiente, de, nuestro, pie de plano, si queremos hacer, otro plano, no, aquí, voy a simplificar, un poco, vamos a ponerle, un, google copy, y, y, ya tenemos, y este, igual, puede ser, instalación hidráulica, por plafón, que vamos a hacer aquí, aquí, necesitaremos cambiar, lo que, lo que cambie, que aquí, para efectos prácticos, simplemente, voy a, cambiar, eso, y, para que se vea eso, que tenemos, en nuestro plano anterior, p, ms, le damos, le damos, un pan, y, es eso de allí, cierto, p, s, y, y, ahora, para tener, consistencia, vamos a borrar, ese, p, de plano, que ya, no tenemos, y, ya tenemos, nuestra vista, de instalación hidráulica, y contra incendios, y, nuestra instalación hidráulica, por plafón, si, queremos, ver, cómo se va, a imprimir, por ejemplo, ahí está, vamos, preview, y, si, se fijan, no se está viendo, el borde, que se ve aquí, que habíamos hecho, por hacerlo, en Death Points, rápidamente, supongamos, que queremos hacer, un aumento, por ejemplo, de aquí, en esta parte de aquí, del plano, sin tener, que, hacer, ninguna cosa, rara, y, hacer, hacer eso, un bloque, escalarlo, etcétera, etcétera, podemos hacer, otro, un view, un view, de aquí, a acá, por ejemplo, en ese, un, y, ahora, si lo quisiéramos, a unos 50, nos acordamos, que es, ¿vale?, la calcular, y es, sería, entre, 50, nos da, 20, entonces, tenemos que, un comando de, 20, x, p, y, entonces, si, queremos, ese, pequeño, detalle, que es, para regresar, ahí está, nuestro, detalle, a, está, a unos 50, todo, lo demás, está, a unos 150, vamos a darle, para ver, si se ve, ese recuadro, no, bien, y, si, se fijan, no se ve, el recuadro, y, no se ve, porque, lo dibujamos, en, el, leer, y, eso, todo, por, esta, lección, espero, les haya sido, de, mucha, utilidad, la, 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 y,